Hola amigos que tal, les habla su amigo Goyito Vélez, hoy vamos a hacer nosotros mismos una deliciosa piña colada para una festecita, una reunión más o menos para unas 20 personas y lo que vamos a necesitar pues no son muchas cosas difíciles de conseguir, se consiguen en cualquier lado, primero que nada una olla, más o menos es el tamaño o el recipiente que tu tengas, y vamos a utilizar jugo, 4 litros de jugo de la marca que tu quieras, vamos a usar crema de coco, también van a ser 2 litros y con estas 2 latitas son 3, 4 y 3 litros, vamos a usar 3 latitas de leche condensada de esa leche dulce, vamos a usar leche, leche normal de la que tu quieras también y una evaporada, y bueno pues la joya de la corona, el vacacho, si, el licor, el licor o lo puedes hacer con vodka, si, lo único que tenemos que hacer es mezclar, vaciar y mezclar aquí mismo, todo esto ya lo metimos al refrigerador y ya está frío para que se vaya conservando frío, ya cuando esté mezclado le pones también tantitos hielitos, o cuando lo sirvas en tus vasitos, le pones uno o dos cubitos de hielo, si está muy dulce, lo vas a ir probando, ya sea que le haga falta más leche, o lo quedas así más, este, pues con más, más consistencia en la leche, le pones otra de estas, si, y pues a la gente te cuento como quedó, y pues es súper fácil de hacer, sale, nos vemos en un ratito. Hola amigos, pues ya estamos de regreso, con el video de la piña colada, te invito para que tú lo hagas, a ti te va a quedar mejor, tú dale la consistencia que tú quieras, con los ingredientes que tú quieras, le puedes poner también piña natural o piña en lata molida, como tú quieras, eso sí la debes de tomar bien friecita, bien fría, y mira que rica se ve, que bonita consistencia, y por supuesto está deliciosa, así que te invito a que tú lo hagas, lo vas a hacer mejor que yo, salud, vamos a probar, mmm exquisita, gracias.